¡Suscríbete al canal! 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 Adri, gracias por ese foro, tío. Bienvenido al canal y que estén tolo hartos. Vale, lo que voy a hacer es enterar aquí. Vale, pues lo que voy a hacer... Vale, dejar esto aquí. Vale. Y ya está. Uno más de suerte. Hola, guati. Te veo por YouTube y lo disfruto mucho. ¡Grande! Muchísimas gracias, tío, por apoyar los vídeos, ¿eh? Nada, qué poca vergüenza. Nada, hombre, gracias, tío. Muchísimas gracias, hombre. Muchísimas gracias, Jesús. Ahí seguimos en todo lo harto, tío. Ahí seguimos y no paramos. Ahora para mí el objetivo principal es poder pedirle al partner al menos, tío. Y porque vamos por un buen camino, la verdad. Y joder. Qué menos, tío. Qué menos ese paso tan grande que se puede dar, ¿no? A ver, es una... Es una mierda que me hace ilusión, ¿no? Y ya está. Es una mierda que me hace ilusión, tío, y... Vale, los huesos me gustan. Oye, que ya deja de ladrar, tío. Que no tengo bomba, hombre. Y la verdad que muchísimas gracias, chavales. Es lo más difícil del mundo, Jesús. Es como casi imposible, tío. Pero ahora que yo estoy más cerca, ya cada vez me lo creo más, ¿no? La verdad. Cada vez me lo creo más, tío, y... Y además poder celebrarlo con todos vosotros, tío, y... Hola, Pulemet. ¿Qué tal? No, 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 no. Tanto disfrutar como para aprender. ¡Grande! Gracias, hombre. Gracias, tío. Vale, disparamos más rápido. No está nada mal. Y perfecto. Un buen ítem. Vale. Pues nos llevamos la holy y nos vamos. Una pregunta. La monetización. ¿A cuánto anuncio se refiere? ¿Dónde funciona mejor? ¡Anuncio! No sé, Armando. Eso depende de dónde... De dónde vean los seguidores, ¿no? Si a lo mejor tú lo ves desde Latam, a lo mejor un pelín menos que en Inglaterra, ¿no? Es que depende, ¿vale? No lo sé, tío. Yo no estoy muy metido en eso, la verdad. Pero sé que depende del país que donde nos estáis viendo, ¿vale? Sé que os da más o os da menos en los anuncios, ¿vale? Ya está. Pero la verdad es que no estoy muy metido. Yo veo... ¡Hostia! Este vídeo ha dado más que este. Encima, hay vídeos que han dado más monetización con menos visualizaciones que otros, ¿sabes? Fíjate. Así que... Así que eso, tío. ¡Uy! Cuidado. Así que eso, que no estoy yo metido mucho. Es muy variable, tío. Pero bueno, escucha. Que yo encantado, ¿vale? ¡Muy buena, Ceme! ¡Tío! ¡Ignape! Gracias por ese foro, tío. Bienvenido al canal y que esté en todo lo harto. Vale, voy a hacer una cosa. Pillo la bomba, tiro esto y tiro esto. ¡Fu! ¡Hala! Creo que recupero... No, tengo cuatro monedas nada. Pero bueno. ¡Hala! Y seguimos con nuestra aventura de estar en todo lo harto. Madre mía, tío. Lo que acabo de hacer, chavales. Es la primera vez que pillo la Holy Mantle con Tainter Lost, ¿eh? La primera vez. Espérate. ¿Dónde está? ¿Está aquí? No. Está aquí, a la izquierda. Ahí está. Nada. Vámonos. Chavales, Holy Mantle con Tainter Lost. Increíble. Desproporcionado en todo lo harto, tío. Vale. Necesito una llave. Vale. Vale. Así me llevo dos bombas, tío. Ya está. ¿Sabes? Así me dan al menos... Dos bombas, ¿sabes? Ya está. Lo voy a usar solamente una vez. Voy a llevarme lo de las cartas, ¿vale? No os preocupéis. Ya vale. No va a haber más Krulkenpenny, ¿vale? No va a haber más Krulkenpenny, yo. ¿Qué tal es la partida hoy? Pues perdimos un par de ellas. Y la que hemos ganado ha sido muy épica. La que hemos ganado ha sido muy épica porque nos ha tocado... Bueno, nos ha tocado. Hemos buscado la Holy Mantle con Tainter Lost, ¿vale? Hemos forzado la Holy Mantle con Tainter Lost. ¡Ole! Más daño. Perfecto. Perfecto, tío. Vale, voy a... Voy a romper aquí, por si acaso. Ahí está. Venga, vámonos. Vale, voy a romper aquí. Vamos. Hay que pillar a Damocles, ¿vale? Hay que pillar a Damocles. Hay que pillar a Damocles en todo lo harto. Y con la Krulkenpenny se puede duplicar más, tío. ¿Sabe? Con la Krulkenpenny, pero quiero asegurar mala ran, tío. ¡Hostia! ¡Tío! ¡Uy, cuidado! Quiero disparar rápido, ¿eh? La verdad, espérate Uy, bueno, me lo voy a pillar ¿Vale? Otro vez, qué pesado es, tío Pesado eres, ¿eh? A mí no te me acerques, sinvergüenza Sí, sí, por eso me lo he pillado, tío El rango, el rango importante Y la holy card también Y la holy card también Es importante Y si eso... Vale ¿Sario? Vale, pues nada ¿Qué iba a hacer yo? Vale, voy a llevármela A esto y nos vamos Venga No, vamos, chavales No hubo... No hubo suerte ahí con Damocles, ¿sabes? Vale, fuera Hasta aquí la super Venga Venga Uy, cuidado Cuidado Ch' 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 Vale Vale, está bien, ¿no? No nos quejamos, ¿no? Chavales Voy a pillar ya Está bien, ¿no? Se viene, ¿eh? Nada, amigo, fuera Vale, más rango Más show de speed No quiero fan Nada Rompemos Y al lío Muy buena, Bauti, ¿qué tal? Venga Tenemos strength, ¿vale? Vale, ¿dónde puede estar? Aquí arriba Vale Vale, ¿más moneda mejor? Claro, es que llora cuando Ve que va así fuerte Y llora cuando... Claro, lo típico de un niño, ¿no? Típico niño que cuando No quiere lo... No sale como a él Le gustaría que saliera Llora, ¿no? Venga Tower, ¿vale? Nada Vale, ¿fuera? Venga, ¿fuera? Venga Venga, más llave Perfecto Venga, fuera Nada No me... No me interesa nada aquí No me interesa nada aquí Venga Qué buenas partidas, tío Ojalá así siempre, ¿eh? ¿Vale? Ojalá así siempre, tío La verdad, mira Otro juli Esos hards, ¿vale? Vamos a tirarle aquí Ahí está Venga Vamos a ir a la sala del tesoro Que todavía no... Todavía no la hemos descubierto, tío Y puede que salgan cosas buenas, ¿eh? Venga Nada, ¿fuera? Uy Sala roja, ¿eh? Sala roja, tío ¿Qué puede ser? No Ni... Ni borracho, vamos Ni borracho Vale Vale, voy a entrar aquí A la sala del curso Y no está la... La... La maldita, tío Vale, voy a pillarle A otra juli Que está por aquí ¿Vale? No está la sala del tesoro, tío La maldita Confío que no salga más mano, ¿eh? Vale Vale Vale, pero eso no Eso ya sí que no me lo llevo Ya lo hemos llevado en una run anterior, ¿vale? Y la verdad que eso no No me fío mucho de ese ítem, la verdad Oh... No, no, no. Vale, fuera. Ya está. Por lo menos hay velocidad, chavales. Tampoco es que vamos así muy fuerte, eh. La verdad. Vale, por lo menos eso es más... A ver si nos saca una carta de TP, tío. No, no, no. La verdad que sí. Así mejor, ¿no? ¿O no? Vale, fuera. Fuera. Lo malo es eso, que tiene mucha... Tiene mucho hitbox ahí. Vale, fuera. Vamos a entrar aquí. Nada. Aquí no ha salido nada. Bien. Venga. Bien. Más daño, tío. ¿Estás a jugar nada? Venga. Claro. Salen más. Me llevo esto... Y nada, no me quiero llevar más nada. Vale. Vale, perfecto, tío. Vale, ahí está. Venga, vamos a pillar la Holly y nos vamos, chavales. Tampoco es que nos está saliendo ítem muy fuerte, eh. Cuidado. Que tampoco es que vamos así muy... ¿Eh? Vale. Eh... Vamos a romper... Ah, bueno, no hace falta. Venga, fuera. Rompemos esto. El trinque... El trinque... Ay, qué pena, el... ¿Hubo un trinque así curioso? No, no. Que yo sepa. Vale. Estaba el de solo un bad bomber, tío. Me he quedado sin espacio, tío. Me he quedado sin espacio, tío. Es que este tipo de pisadas hay que dar pasitos para atrás, tío. Hola, hielo, ¿qué tal? Ese tipo de pisadas así rápido hay que dar pasitos, ¿vale? Pasitos para atrás, ¿vale? Vale, fuera. Nada. No lo había visto, ¿eh? Todo el trinque... Ahí vamos. Ganando, perdiendo, ganando, perdiendo... Así, así estamos. Pero bueno, aguantando, ¿vale? Espérate, espérate. Espérate, que vengan todos, todos, todos aquí, ¿vale? ¿Ha visto cómo a veces al entrar no hay que disparar, tío? Por esto. Increíble eso, ¿eh? Venga, otra joli. Vámonos. Menos más que me he llevado... Los de las cartas, tío. La verdad. Menos más. Menos más. Menos más que me he llevado a estos enemigos, tío. Menos más que me he llevado a estos enemigos, tío. Menos más que me he llevado a estos enemigos, tío. Menos más que me he llevado a estos enemigos, tío. Menos más que me he llevado a estos enemigos, tío. Menos más que me he llevado a estos enemigos, tío. Vale, fuera Vale, disparamos más rápido ¡Ojo! ¿Se viene Guppy? ¡Se vino Guppy! ¡Vámonos! Increíble, ¿eh? Esto ya a mí no me hace falta Ok, pero no me parece que se va a sentir de que se vayan al ataque y, por favor, no me la esperan que se vayan a correr Y no me la esperan Se viene Guppy, ¿eh? ¡Voy a la espera! ¡No! ¡Me ojo! ¡No! No, por culo. ¿Y espera yo aquí, hombre? ¿Y espera yo aquí? ¿Estamos locos o qué? ¡Nisa! Hay que tener cuidado, ¿eh? No veo donde caen los pies. No veo donde caen los pies. Cuidado. ¿Vale? 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 ¡Hasta la próxima! ¡Ah, por favor! ¡Hasta la próxima! ¡Como luchos están! ¡Como, ha tenido que llegar! Pox... La verdad que no era nada... ¡Agua! Debería... ¡Suscríbete! ¡Agua! ¡No voy! ¡Ja, ya, ya! ¡Suscríbete! Gracias, ¿vale? No puedo. Tengo que cerrarse alaliado. Una vez que hago la guerra. ¡Gracias! ¡Quiero una guerra! Nuestro de agua. ¡Pues nada de bien! La verdad, tío. Hostia. Hostia, tú. Tío, tú, qué sala, eh. Vale, pupula. Vámonos. A ver, ¿dónde está? Aquí abajo, ¿no? A la izquierda. ¿No? ¿Está aquí? ¡Joder! ¿Aquí? Tuvimos ni la más remota idea, tú. Aquí, coño. Me dio... Me dio por saber que estaba sonando también en otro lado, tío. 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 Madre mía. 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 Una pena no poder rolear todo eso, tío. Una pena no poder rolear todo eso, tío. ¡Pon allí, chavales! Una buena run, tío. La verdad. Una buena run, tío. Nada, chavales. Dale a like, compartid el canal, suscribidse y que estéis...